Agarto, llegamos hasta el viejo hospital de San Roque para dar cuenta de una noticia que ha ascendido en los últimos días. Una enfermedad que se creía controlada en la provincia de Córdoba. Estamos hablando de la triquinosis. Bueno, hubo un brote, un brote muy importante, considerable, y que ha despertado la preocupación de las autoridades. Le agradecemos a Laura López, coordinadora de Zoonosis. ¿Estaba confirmado este brote? ¿Está identificado? ¿Cómo están trabajando, Laura? Bien, el día sábado, desde la Secretaría de Salud de Canal, nos comunican la ocurrencia de casos de triquinosis, por lo cual nosotros también nos dirigimos a esa localidad con los organismos de control y prevención, como es la Subsecretaria de Fiscalización y Control de la provincia y el CENASA, para tratar de identificar rápidamente cuál puede haber sido el alimento implicado en esta contaminación. Recordamos que la triquinosis es una enfermedad parasitaria que se encuentra en las fibras musculares de animales, en este caso en cerdo, que nosotros al consumirlas, esos parásitos se liberan, crecen, se desarrollan, y luego van a migrar a nuestros músculos. Es importante decir que dentro de estas investigaciones epidemiológicas hay un lugar que está referido por la mayoría de los pacientes de compra de alimentos, alimentos como pueden ser salames, chorizo, carne fresca, y que a partir de los controles que realizaron estas áreas de fiscalización, se detectó que en ese lugar había carne producto de faenas domiciliarias, es decir, que no estaban controlados por los organismos del tema, por eso también se llegó a identificar algunos campos de donde provenían algunos animales y por lo cual está trabajando CENASA y sigue trabajando CENASA para que tratemos de identificar de dónde ha salido este animal enfermo. Al día de la fecha hay 45 casos, pero se están atendiendo más casos y estamos esperando esas notificaciones desde el canal. Es importante también comunicarle al vecino o a los pobladores que esperamos que haya más casos y esto tiene que ver con que es una enfermedad que tiene un largo periodo de incubación, es decir, desde que yo como ese alimento hasta que nuestros síntomas pueden pasar 45 días, por eso nos estamos trabajando un poco muy por detrás de lo que nosotros quisiéramos en lo que es la prevención y el retiro de todos esos alimentos. Son alimentos que ya se consumieron, son alimentos que no están en este momento disponibles, que por el momento no hemos podido detectar fehacientemente si fue el chorizo, si fue el salame, si fue todo el conjunto de alimentos y que eso tiene que ver con cuál fue el destino de ese cerdo que se paenó. ¿La gente cómo se puede dar cuenta? ¿Qué síntomas presenta? ¿Cómo debe actuar en estos casos? Esta enfermedad, como muchas otras enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, tiene una presentación inespecífica inicial, se presenta con fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular intenso, al principio puede confundirse con una gripe y eso es lo que lo hace también complicado para los médicos poder detectar principalmente o primariamente esta enfermedad. Y también teniendo en cuenta que uno siempre busca esta relación con el consumo de cerdo y nuestra provincia tiene una cultura de consumo, tiene una cultura también de elaboración y lo que hace, digamos, mucho más difícil poder llegar rápidamente a estos diagnósticos y es la cantidad de personas a lo mejor que van asistiendo o ya con síntomas mucho más claros como puede ser la inflamación de los párpados o del rostro, lo que hace el médico sospechar de esta enfermedad. Laura, obviamente no podemos hablar de la marca del producto porque todavía restan estudios para confirmar si efectivamente es la marca que ustedes sospechan y tienen casi la certeza que es de una carnicería en Canals. Ahora, ustedes sí pudieron corroborar que se ha expandido este producto, incluso lo han detectado muy próximo a la capital provincial como en Villa Carlos Paz. Sí, nosotros lo que tenemos con certeza es el relato de la mayoría de los pacientes de un lugar en donde ellos compran. Por ahora, fehacientemente no hemos detectado el alimento contaminado, pero sí a partir de todas las investigaciones hemos detectado casos en otras localidades, en Río Cuarto, por ejemplo, o en Pueblo Italiano, que refieren la compra o haber convidado alimentos de la localidad de Canals y también el día de ayer, fiscalización de la provincia nos informó que esos alimentos también fueron encontrados en la localidad de Carlos Paz, en la ciudad de Carlos Paz. Entonces, nosotros estamos solicitando también a la población que aquellas personas que hayan comprado alimentos de esta localidad en este último mes, que por favor corroboren que sean alimentos con etiqueta. Y esto también hay que ser claro, todos los alimentos que se vendieron no tenían rotulación, por lo cual el rótulo es, en cierta forma, la garantía de un control sanitario oficial. Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Agarto. Entonces, se ha comenzado el canal, se ha extendido en el sur de la provincia, pero atención, se ha detectado la presencia de este embutido en Carlos Paz y esto también está muy próximo a la capital provincial. Agar, a tu caso. Bueno, hay que tener cuidado con esto, muchísimo cuidado. ¿Cuáles son los síntomas de la trichinosis? O sea que... Bueno, fiebre, pesadeces, los párpados, párpados hinchados. Para tener... Digo, por si alguien tiene el síntoma y por ahí... Lo que hay que hacer es no comprar embutidos de que uno no sabe la procedencia. De la calle o por ahí quieres comprar... La verdad que es peligroso. Si no tienen rótulos, no tienen nada. La cadena de frío. La cadena de frío, etcétera, etcétera.